¿Cómo poner porcentaje de batería en Samsung Galaxy A30s? Si quieres poner el porcentaje de la batería en tu Samsung A30s y no sabes cómo lo puedes poner, en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar para que puedas poner el porcentaje de la batería. Como hago en todos los vídeos, lo voy a explicar de manera rápida. Lo primero tienes que buscar la aplicación de ajustes. Cuando encuentres ajustes, entras dentro de ajustes. Ahora que estamos dentro de ajustes, bajamos y entramos en notificaciones. Cuando estés dentro de notificaciones, tienes que bajar y tienes que entrar en ajustes avanzados. Y ahora que estamos dentro de ajustes avanzados, vamos a activar la opción de mostrar porcentaje de batería. Vamos a darle aquí y como puedes ver arriba, ya tenemos el porcentaje de la batería. Hasta la próxima.